Y mañana termina la jornada notarial 2013 en la explanada de la delegación Miguel Hidalgo. El Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional del Agua presentaron el programa Conte al Corriente, donde el contribuyente obtendrá hasta un 100%, escuche usted, desde el cuento, en músicas y recargos. La Casa del Agua, donde se abre una nación, se propone participar en el elaboración de un proyecto artístico, que el terapé de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué calor! ¡Cuidado! En la temporada de calor es importante proteger a niños menores de 5 años y adultos mayores, pues se puede deshidratar. Si presentan fatiga, lengua y boca seca, frente caliente, lucha sed, mareos, tienen golpe de calor. Llévalo rápido a tu centro de salud más cercano. En temporada de calor, la diarrea y deshidratación son más frecuentes. Recuerda, vidas laboral es la solución. La salud está en ti. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, sino cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si visitas o viajes cerca del norte, recuerda, no cumples ni tires con ellas. Si prendas una fogata rodeada con piedras y retira la basura y la hojarasca que se encuentre cerca, evita los incendios forestales. Más información en www.conamor.gov.mx. Reporta incendios forestales al 0-846-23-63-46. Gobierno de la República. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Si digas, pero estamos escuchando a Aziz Haddad con esta canción, el castellín, que si lo hagan, es una cantante que nos gusta. Y que presente este día de mayo y en el lado de Aziz Haddad, habrá una comida tradicional para todas las madres. Así es que es una buena oportunidad para celebrar este día de mayo justamente en el Bazaclan, disfrutando del espectáculo de Aziz Haddad. Madre, solo hay una que se llama este show. Empieza a las 3 de la tarde la comida, así que bueno, pues si ustedes quieren hacer reservaciones, obviamente, para este lugar que está ahí en Pocacetejo, en la Colona Condesa. Hay que marcar al 55252478, 55252478 para empezar a reservar, para disfrutar de la comida para las madres este 10 de mayo en la Bode.